Hoy vamos a hablar de una de las patologías más frecuentes en la consulta oftalmológica, el ojo seco. La película lagrimal se compone de tres componentes que son la capa acuosa, la capa lipídica y la capa musínica. De las tres, las dos primeras, la acuosa y la lipídica, son las más importantes para la buena hidratación de la córnea y de la superficie ocular. Cuando una de estas capas falta o es deficiente, se va a producir el ojo seco. La glándula lagrimal que tenemos en la parte superior del párpado es la que produce la parte acuosa. Cada vez que parpadeamos, exprimimos esa glándula para que suelte lágrima y se quede hidratando la córnea. En el borde del párpado inferior tenemos unas glándulas que se llaman glándulas de meibomio, que son las que van a segregar la grasa o los lípidos, que se van a unir a esa parte acuosa para que le dé mayor estabilidad a la película lagrimal. Esa lágrima debe permanecer en la córnea entre 9 y 10 segundos para que la hidratación sea buena. Todo lo que esté por debajo de esos segundos lo vamos a considerar patológico. Cuando falta la parte acuosa le vamos a llamar a ese ojo, ojo seco, acuodeficiente. Y dentro de las patologías que pueden producirlo están enfermedades como el Parkinson, medicamentos como los antidepresivos y cuando hay deficiencia de la parte lipídica le vamos a llamar ojo seco evaporativo. ¿Por qué? Porque no hay cantidad suficiente de lípidos que salgan para hidratar y unirse con la parte acuosa y darle estabilidad a esa película lagrimal. La causa más importante de la deficiencia de la parte lipídica es la blefaritis, que es una inflamación e infección de los bordes palpebrales. En nuestro servicio contamos con una unidad de ojo seco y con una plataforma de diagnóstico que nos va a permitir valorar todas estas capas para saber cuál es la que está deficiente y así poder tratar mucho más eficazmente la patología que tiene el paciente. Cuando el ojo seco es acuodeficiente entonces vamos a utilizar lágrimas que pueden ser en forma líquida, en forma de geles o en forma de pomada. Y cuando tengamos un ojo seco evaporativo vamos a dar tratamiento con un láser de luz pulsada que va a través de un calor indirecto que va a producir a nivel de las glándulas a exprimirlas para que salga ese contenido que se ha quedado obstruido y que se pueda unir a la parte acuosa y pueda darle mayor estabilidad a la película lagrimal.